Citroën renueva el Berlingo, un modelo emblemático de la marca, llevándolo a un nivel inédito. Con un estilo moderno y expresivo impulsado por su nuevo frontal, el Berlingo ofrece una experiencia a bordo comparable a las de un sedán en términos de placer de conducción, bienestar y tecnología. Responde más que nunca a las expectativas de todos los clientes, con una comodidad aún más optimizada gracias a los asientos Citroën Advanced Comfort, así como a un sistema de infoentretenimiento y conectividad de última generación. El nuevo Berlingo conserva su gran capacidad y modularidad, así como su versión para transportar hasta siete personas. La parte delantera del nuevo Berlingo ha sido completamente rediseñada y adopta la nueva identidad estética de la marca. Más vertical, con volúmenes generosos, expresa potencia y modernidad. La parrilla y el parachoques forman un bloque homogéneo en el centro del cual aparece el nuevo logo ovalado de Citroën. En el interior, el estilo evoluciona al servicio de la ergonomía. El nuevo tablero de instrumentos se distingue por su volumen sólido que transmite una sensación de calidad y solidez. Su diseño destaca la tecnología simbolizada por la nueva pantalla táctil central de alta definición de 10 pulgadas, ubicada en la parte superior y por el nuevo conjunto de instrumentos digitales totalmente personalizables. Para garantizar aún más versatilidad, el nuevo Berlingo cuenta con una autonomía extendida. Equipado con la potente motorización de 100 kilovatios, 136 caballos, que está asociada a una nueva batería LFP de 50 kilovatios hora capacidad útil, el nuevo Berlingo ofrece ahora hasta 320 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. Un aumento del 20% en comparación con el modelo anterior, logrado gracias a un importante trabajo de eficiencia, convirtiendo al Everlingo en una referencia en su segmento. Una autonomía perfectamente adaptada al kilometraje diario promedio de este tipo de cliente. La gestión de esta autonomía se puede optimizar aún más gracias al nuevo sistema de frenado regenerativo que el conductor puede activar en tres niveles mediante unas nuevas levas situadas detrás del volante. Además, sigue estando disponible tres modos de conducción, eco para priorizar la autonomía, power para un rendimiento máximo y normal. Finalmente, una nueva bomba de calor opcional permite calentar el habitáculo sin utilizar la energía de la batería, preservando así la autonomía. El Everlingo está equipado con un cargador reembarcado de 7,4 kilovatios y puede recibir opcionalmente un cargador trifásico de 11 kilovatios, facilitando así la recarga. Desde un wallbox de 7,4 kilovatios, la recarga completa es posible en 7 horas y 30 minutos, mientras que con un wallbox de 11 kilovatios tardaremos tan solo 5 horas. Y para garantizar aún más tranquilidad en los largos trayectos ocasionales realizados a lo largo del año, el Everlingo se encuentra en el mejor nivel de su segmento en términos de recarga rápida, 30 minutos para cargar la batería de 0 al 80% en una estación pública de 100 kilovatios. adrenaline tanto bromejanos en un calmingiento como será utilizado en 6 kilovatios AtOSTAR la auditoria revelación a ser proporcional por 1 a 0 al 80% en una estación pública de 20 minutos,